La pierna de Springtrap Llega, llega, llega el school, el school, el school, bro No traes nada, no traes nada ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ramiro El día de hoy estamos aquí en la parte 2 de El Skinny Jean The Angry Neighbor, bro Y bueno, como recordarán, en el episodio anterior logramos conseguir todas las cosas que necesitábamos Pasamos toda la casa del vecino, desbloqueamos todas las zonas ocultas y así, ¿no? Pero esta vez tenemos una nueva misión chicos Y el día de hoy, bueno, básicamente vamos a encontrar todos los cubos secretos Los cubos legendarios del vecino Y dirán, Ramiro, ¿de qué hablas? Bueno, es que en este juego resulta y resalta que hay 3 cubos secretos, 3 cubos legendarios, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué hacen Primero que nada, no sé dónde está El Skinny Jean, pero vamos a proceder a entrar a su cantón, ¿no? Es Kiri Jean A lo mejor que no venga, bro, que no me vea Ok, perfecto Abrimos el garaje Agarramos la palanca, la crowbar Nos equipamos la crowbar Salimos corriendo Cuidado que no venga el taxi, perfecto Corremos Y aquí Quitamos esto de aquí Agarramos la llave roja Y dirán, Ramiro, ¿para qué es todo esto? Bueno, vamos a desbloquear esta puerta Pound, 1 Dos tablas de madera, perfecto Quitamos el candado Y bueno, ya como que ya me estoy acostumbrando más a este juego, ¿no? Ya, o sea, yo soy terrible Ya lo he hecho un chorro de videos para los juegos de terror y así Pero bueno, este no da tanto miedo, la verdad Pero, bueno, sí, o sea Como que ya estoy acostumbrándome a los patrones y así, ¿no? Y me da risa que el Skinny Jean tiene toda una casota así Y nada más se la pasa por el primer y segundo piso, ¿sabes? Aquí tenemos El bloque rojo, bro Mira, vamos a ver Y lo agarramos Uy Nice Y ahí, chicos, tenemos el primer cubo rojo Y dirán, Ramiro, ¿qué hace el cubo rojo? Bueno, salimos para acá y ¡Diablo! Básicamente son cajas infinitas, bro Check this out, man Ok, y esto nos va a ser muy útil porque Mira, venimos para acá Cuidado que no venga taxi, perfecto Siempre vienen Bueno, siempre vienen los dos lados antes de cruzar la calle Nunca se sabe el loco que venga por dirección opuesta Ok No sé dónde está el Skinny Jean ahora mismo Puede que esté dormido Puede que esté por aquí Puede que quiera romper una de sus ventanas Skinny Jean No está dormido el vato Ah, qué raro No veo al Skinny Jean por ninguna parte ¿Se imaginan que no haya spawneado el Skinny Jean? Estará en el segundo piso, quizás Eh, no, en serio, qué raro Nunca me había pasado esto Que no se vea el Skinny Jean Ahí está, míralo, está acostado Ok, 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 ok Bueno, entonces vamos a aprovechar Que el Skinny Jean está acostado Para hacer una torresota de bloques Para llegar a esta puerta de acá arriba Y ahorita, bueno, ¿para qué? Abrimos Y tenemos un cuarto azul así Todo raro Yo no he hecho nada, bro Yo no he hecho nada ¿Qué pasó, Skinny Jean? Te asustaste tú solo rompiendo Tu propia ventana ¿Qué pasó? No sé por qué me estaba persiguiendo, bro Bueno, estamos aquí Y tenemos aquí atrás de este sillón Que creo que no sé si lo podemos mover No, no creo Tenemos el segundo bloque Que podemos ver que tienen Supongo que es el código de su color, ¿no? Es RGB Que es Red, Green y Blue Y dice D6, 39, 31 Y el verde es 31, D5, 4, 7 Y repito Creo que son el código de color Bueno, de sus colores, pues A ver, vamos a tener cuidado Porque aquí como podemos ver Ahorita estaba el Skinny Jean cerca Hay que tener cuidadito Mira Y el siguiente paso que vamos a hacer Es el siguiente Venimos aquí con el bloque verde Mira, con el bloque verde Tenemos una manera muy fácil De escapar del Skinny Jean Miren, quiero que pongan atención Míralo, está dormido Skinny Jean Estás dormido, bro Uy, me pregunto ¿Qué pasará si se despierta? Y yo estoy viéndolo Bueno, mira Lo que vamos a hacer Y la ventaja que tenemos ahora Con la caja verde es Ponemos una caja Saltamos Y luego de aquí Ya saltamos Perfecto Venimos para acá Con cuidado Que no te caigas Ahí, perfecto Y aquí ocupamos Algún objeto para romper Ya sea la palanca O lo que sea, ¿no? Diablo No lo escuchó el vecino Perfecto Ponemos un bloquecito Pueden traer una caja o algo Pero yo recomiendo Traer las cajas rojas Y Tenemos el tercer bloque Legendario del vecino, bro ¿Por qué el vecino puso el bloque Acá escondido? No lo sé, bro Creo que estos son experimentos Del vecino Que los prohibió el gobierno Por eso no nos deja Entrar a su casa Por eso tiene una casa Tan complicada De entrar y todo Ok, tenemos el RGB 3177D5 Que, por ejemplo Mira, vamos a ver las diferencias El bloque rojo Lo lanzas despacito ¿No? Así como para poner una cajita Para saltar y así Perfecto Como una caja de cartón normal La caja azul Se avienta súper rápido No sé si tiene el poder de Sonic O qué fregados Esta caja Pero mira A la bestia ¿Ves? La avientas tan rápido Que casi salgo volando Y la caja verde Se queda estática en el aire ¿Sabes? O sea, y no la puedes mover Ni nada De hecho la puedes usar Para hacer parkour Mira Ok Ok Perfecto Ya conseguimos las tres cajas Del vecino Y ahora vamos a hacer lo siguiente Mira, vamos a molestarlo un poco Vecino Skinny Jean ¿Dónde estás? Sigue dormido, bro Ok, 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 ok Vamos a hacer lo siguiente Miren Venimos Palancazo Corre Bloque Salta Corre, 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 corre Esto no lo tenía planeado Ok, ok, ok Bloque Salta Bloque Salta Y lo tenemos justo abajo, bro Tenemos al vecino abajo Míralo El bloque verde es todo P Mira Vecino Skinny Jean ¿Dónde vas? Ah, come on Ven, ven Era broma, bro Era broma Se mete por su ventana de chill ¿Sabes? Vecino Ven para acá Mira Ah, ya no viene el canijo Se va a dormir el vato ¿Sabes? Me acaban de romper la ventana Y acabo de ver a un super saiyajin Volando con una caja verde Pero No pasa nada De chill, bro Que están rompiendo Todas mis ventanas No pasa nada, bro Me estoy preguntando Si realmente yo soy el malo Acá, eh Rompiendo ventanas Yo no No estoy tan seguro Que el Skinny Jean Sea el malo de la historia ¿Qué pasaba, Skinny Jean? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Regrésate a dormir, bro A dormir, a dormir ¿Me atiaba ese Skinny Jean? Ok, ok Vamos a aprovechar Mira, watcha Lo que quiero hacer es Spell ¿Viene para acá? Y vamos a meternos a su cajón Agarramos la llave para el martillo Porque alguien me comentó Me dejó en los comentarios Que puedes matar al Skinny Jean Con el martillo Uy Ok, perfecto Se está yendo Justo en la dirección Que quiero Nice, nice, nice Mira Venimos para acá Ay, 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 ay Skinny Jean Hola Skinny Jean ¿Cómo estás? Vete para tu cuarto, bro Vete para tu cuarto, bro Uy, ¿a dónde fue? No vi Ok, perfecto Agarramos el martillo Corre Nice, nice, nice Ahora vamos a llamar la atención Del Skinny Jean Mira Ven Skinny Jean Lo podemos matar Esto es por todas las veces Que me has matado Skinny Jean Bueno, y yo también Si uso bien el martillo ¿Verdad? Hemos perdido los cubos Legendarios, bros Pero no se preocupen Tomaré venganza Del Skinny Jean Con el martillo ¿Aparecen de nuevo los bloques? ¿En el mismo lugar donde estaban? No, bro ¿Cómo que ya no aparecen Los bloques legendarios? Nah No me digas esto, brother No Si te mata el vecino Desaparecen los bloques Nah No me digas eso, bro Esto lo vas a pagar Caro Skinny Jean Esto lo vas a pagar Con tu sangre Bueno, a ver si va Skinny Jean ¿Dónde estés? ¿Para qué? Skinny Jean Me dijeron Skinny Jean Que el martillo es tu debilidad ¿Para acá? ¡Pero si le pegué! ¿Qué rollo? Mira No sé Yo le di de martillazos Y para mí no está tan muerto Que digamos El vato aquí está de chile ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Skinny Jean? ¿No cómo pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que a este punto Ya no me sorprende, brother Llevan tres veces Que lo atropellan ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Qué pasó? Ven, bro Ven, ven Acércate Acércate más Acércate a mí Acércate a mí Bueno, chicos Esto ha sido las aventuras En la casa del Skinny Jean Que la verdad es que Toda su casa por arriba Está vacía No hay nada Consiguimos los tres cubos legendarios Intentamos darle de martillazos Pero no funcionó Lo papeó el taxi de nuevo Y bueno Sin más Déjenme saber ¿Qué les pareció el video? Suscríbete si te gustó Y quieres más videos así Suscríbete en serio Para llegar a 50.000 suscriptores Antes de que se acabe 2024 Y si se puede Podemos llegar hasta 100.000 suscriptores, bro Revienten ese pulgar arriba Comentenme ¿Qué tal les pareció el video? Y sin más Este ha sido su amigo Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye Woo Gracias.